Un aplausito, un aplausito antes de... ¡Yo vengo de país! Va a ser el matemático que nos hallaba la otra vez, ¿se recuerda? Falta ánimo. Dice a la una, a la tres y a la tres. ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Ya! 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 La Biblia 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 La Biblia